¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a, abro comillas, actualizar un video, cierro comillas, de mi canal. ¿Por qué digo actualizar? Porque en cierto video, hace un par de años, hablaba de cómo podíamos generar mapas de normales a través de GIMP. Y luego puedes integrarlos, por supuesto, a nuestro buen amigo Blender. El día de hoy, bueno, en ese video también hablaba de un add-on, de un añadido, pues de un agregado que tenía que instalarse en GIMP para que pudiese generar los mapas de normales. El día de hoy vamos a ver que, pues vamos, dicho agregado ya no tiene sentido porque ya viene un programa, digamos, un pequeño agregado por defecto en las nuevas versiones de GIMP. Digo nuevas desde la 2.10 me parece, en adelante ya viene integrado. Así que, pues por si usted no está como que muy familiarizado con GIMP, es un programa de manipulación de imágenes, que, pues, no voy a hacer comparaciones, siempre lo digo, no me gusta hacer comparaciones entre un software de tipo libre y un software de tipo privativo, porque no. Y nada más. Pero esto sirve para manipular imágenes, ya, que si es mejor o es peor, no interesa. Yo hablo de GIMP, que es lo que conozco. Pero si quiere hacer una comparación para, con el mundo privativo, pues, digamos, está como para manipular imágenes al estilo Photoshop. Repito, esto es por hacer una mala comparación. No debería, pero, pues, para hacer, digamos, un parangón entre un software privativo y uno de tipo libre, pues, si lo quiere, por si no lo tiene usted y lo quiere bajar, pues, recomendadísimo. Sobre todo, repito, para la manipulación de imágenes. Para las cuestiones tipo de ilustración, a mí, en lo personal, me gusta más Crita o My Paint. Pero, repito, pues, esas son cuestiones de gusto personal. Pero, dejémonos de cosas, ¿le parece? Ya basta. Le voy a mostrar, entonces, cómo generar un mapa de normales. Ahora, ¿qué es eso del mapa de normales? Pues, bueno, vea. Solo déjeme quitar aquí rápidamente. Le decía, quitar rápidamente la tableta porque me estaba ahí moviendo el ratón sin que yo le dijera. Por cierto, aquí está mi monitor de teclado y ratón. Entonces, un mapa de normales es algo que nos va a servir, sobre todo, para, digamos, simular las rugosidades de una superficie que nosotros le vamos a agregar a un objeto en Blender. Vamos a caer con nuestro buen amigo el cubo, pues, porque es eso. Esto es un ejemplo y nada más. Esto es casi que para todas las versiones de Blender. No importa si estén en la 2.49, la 2.5, la 2.6, 7, 8 o 9, como es la última. No importa. Esto le va a servir igual. Bien. Lo primero. Vamos a poner la imagen, ¿le parece? Vamos a ir a Shading. Shading, decía. Acá. Y vamos a agregar una imagen a esto. Entonces, vamos a Shift-R, Texture, Image Texture. Vamos a decirle Open y nos vamos a ir a donde dice Texture. Y vamos a seleccionar una que no tenga un mapa de normales, pues, para poder generarlo. Es más, aunque lo tenga, pues, pero, pero la cosa es que nos sirva de algo. Ok. ¿Qué tal esta? Esta imagencita bonita, chiquita. Y vamos a hacer una cosa. También vamos a ir, bueno, vamos a pegar esto, el color a la parte de Base Color, para que se nos genere esto. Ahora bien, esto, pues, se mira raro, ¿no? Entonces, lo segundo que vamos a hacer es ir a UB Editing y vamos a hacer que todo esto que tenemos acá. Bueno, para comenzar vamos a hacer S, Y, para hacer esto un poquito más parejo. No, lo vamos a dejar así porque me imagino yo que al hacer S, vamos a poder ir más o menos por ahí, G, Y, y más o menos. Ok. Vamos a salir del modo de edición contable, simplemente para que se generen las cuatro, ¿cuatro? Bien, en las seis caras, ¿sí? En las seis caras del cubo. Nada más. Pues, para que sea pareja la cosa, ¿no? Eso es todo lo que voy a hacer con UB Editing, no se preocupe. Y ahora, bueno, esto por sí solo, pues, se mira bastante plano, ¿no? Obvio, porque es una imagen plana. No, no, eh, esto no tiene ningún tipo de displacement. Y, ojo, en el día de hoy no vamos a tocar displacement. Vamos a tocar nada más la parte del normo map. Entonces, le decía, vamos a irnos a GIMP. Aquí está nuestro buen amigo GIMP. Si usted está en Linux, pues, basta con hacer Alt F2, escribir GIMP. Usualmente, el mismo buscador de aplicaciones le termina de, de, de dar el nombre. O, pues, se viene aquí al menú principal, gráficos y selecciona programa de manipulación de imágenes, bla, bla, bla. Y, pues, vamos a esto. Lo primero dentro de esto es abrir el archivo. Así que vamos a ir donde dice, eh, eh, images, textures. Y ahora, ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? Aquí. Ok. Abrimos la imagen. Vamos a convertirla por el tipo de, de, de color que tiene. Y, pues, esta es la imagen en su totalidad, ¿ya? Ahora, lo que nos interesa son los mapas de normal. Les repito, ese mapa de normal lo que va a servir, para lo que va a servir es para emular, para simular, la, digamos, la, digamos, esta imagen en 3D. Digamos, esta, esta es la pared del fondo, las gradas que salen y esta pared o esta superficie plana. Nada más. Vamos. Vamos a ir a filtros. Luego vamos a ir a donde dice genérico. Le decimos mapa normal. Y, voilà. Así de sencillo. Claro, si usted quiere aumentar la escala, pues, está en todo el derecho de hacerlo, ¿vea? Mientras más granulado se vea esto, pues, obviamente, mayor será el efecto visual de 3D que esto va a provocar, ¿ya? Usted decide. Este, si usted ya tiene anteriormente, pues, algunas, eh, modificaciones que haya hecho, pues, obviamente, puede seleccionar las de acá. Puede seleccionar los componentes, eh, cromáticos que va a estar afectando. Si no está muy seguro de qué es lo que está haciendo, pues, experimente, ¿no? Está totalmente bien. También podemos voltear, decir, de cierta forma esto es como que invertir la imagen, cosa que, al menos, para este ejemplo no nos interesa. Así que, lo vamos a dejar tal cual. Yo solamente le, 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 le aumente la escala para que se viera, como le decía, un poquito más granulado. Vamos a darle a aceptar. Vamos a darle control shift E. O lo que es lo mismo. Si usted quiere es archivo. Y exportar como. Le vamos a poner, eh, el mismo nombre, pero como normal. Le damos enter. Le decimos exportar. Ojo. Esto es cuestión de gustos, pero, pero, al menos a mí, en lo personal, usualmente me gusta trabajar con PNGs o con TIF. Usted decide. En realidad, eh, lo que le, lo que le va a interesar a, a, a Blender, es simple y sencillamente esta combinación de colores, eh, purpureos, ya, nada más. Eh, así que, pues, si usted quiere que su, ah, que su imagen no sea tan pesada, no la guarde como PNG ni como TIF, sino que como JPE. Repito, va a perder calidad, pero es mínima. No, no va a interesar tanto. Ahora bien, estando acá, vamos a ver Shift A, y vamos a ir a donde dice Vector. Vamos a seleccionar esto que dice Normal Map, o lo que dice Bump. Usted decidirá cuál es la diferencia, pues, se la muestro en estos momentos. Shift A, vamos a poner Textura, Image Texture, vamos a darle Open, vamos a ir a Textures, vamos a buscar la imagen, bueno, esta la va a buscar donde quiera que esté, yo la busco en Textures, pero usted dirá. Y, importantísimo decirle acá que es Non-Color, para que no vaya a tratar de aplicar el color. Ok. Si usted se da cuenta, he aquí el granulado que le decía. Ahora, ¿por qué la grada no se ve? Porque la grada ya es demasiado, ya sería como que en extremo, un Normal Map no va a poder emular esta cantidad. ¿Ya? Le podemos aumentar la fuerza, claro que se puede, para que el granulado se vea un poco más. Ya si quiere que la grada se ponga, pues, entonces ya ponemos un Displacement, pero eso es punto y aparte. Vamos a hacer X, voy a borrar este, y ahora vengo a Vector, Bump, y hacemos lo mismo en Color, lo vamos a poner en Height, Normal con Normal, y voilà. Una vez más, ahí está el granulado del que hablábamos. Si usted quiere que el granulado sea un poco más disimulado, pues, obviamente, entonces, acá, en nuestro buen amigo Gimp, pues, usted se viene a Filtros, Genérico, Mapa Normal, y le baja la escala. Bueno, aquí yo la tenía en 32, pero como media vez aplicamos, vuelve a la escala normal. ¿Sí? Así que, solo para que lo tenga en cuenta. Ahora, le decía, si usted ya quiere que la grada se mire como que realmente salida, entonces ya hablamos de un Displacement. ¿Le da curiosidad? De acuerdo, de acuerdo, no hay problema. Para eso estamos. Lo primero, quizá antes de irnos a los modificadores, es irnos a, no, es más, lo vamos a hacer desde acá. Multi Resolution, y vamos a dar Subdivide, 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 Subdivide. Importante, darnos cuenta, que ahora ya no es un cubo. Entonces, ¿qué era lo que yo le decía que teníamos que hacer primero? Es irnos al modo de edición, dar clic derecho, y decirle Subdivide. Y tal vez, unas, cinco veces, tal vez, salimos, y, ahora, si usted quiere que los, los bordes le queden, pues, afilados, entonces, pues, tiene que subdividir muchas más, veces, ¿sí? En serio, muchas más veces, digamos, digamos, en la, en la normalidad, usted va a llegar a dividir, tal vez, unas diez veces, y nada más. Si usted se da cuenta, aquí, esto ya se trabó, porque la cantidad de subdivisiones, es enorme, más, las subdivisiones, que tenemos, acá. No quiere que, subdividir tanto, que también se vale, también es totalmente, factible, perdón, lo único que tiene que hacer, es poner un par de edge loops, venir a cada una de las, de las esquinas, ok, hasta que al fin, decidió, procesar la cantidad, de subdivisiones, vea, no voy a someter a mi procesador, a esa tortura, así que, lo que vamos a hacer, nos vamos a deshacer, de las subdivisiones, y también, otra cosa que podemos hacer, es shift e, y vea, ahí está, con subdivisiones, y todo, que hice, bueno, con n, nos podemos ir, bueno, voy a ir al modo de edición, y lo que hice, fue incrementar, el min crease, repito, cuál es el, el, el atajo, shift e, bien, hecho esto, ya podemos entonces, darnos el lujo de venir, y decir, vamos a añadir, otro modificador, como usted, ya se habrá, recordado, no lo dudo yo, pues vamos a añadir, un modificador, de displacement, vamos a ir a la parte, de texturas, le vamos a decir, que queremos, vamos a abrir, vamos a ir, una vez más, a texturas, y ya tengo yo, un, un displacement, acá, vea, que es esto, pues esto es la misma imagen, solo que de saturada, ya, de blanco y negro, pues eso quiero decir, open image, y ahora, que pasó, que pasó, ah, es que está como tif, creo yo, déjeme ver si aceptan los tif, esta cosa, ahí, si, si acepta, uff, menos mal, regresamos entonces, a la parte de los modificadores, y, en lugar de local, le vamos a decir, objeto, ah, no, es, ah, 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 global, no, era v, ok, si, era v, porque ya hicimos el uv on wrap, vea, ahí están, nuestras graditas, que le parece demasiado, creo que es obvio, entonces le vamos a bajar, a punto 0,5, tal vez, para que no sea tan exagerado, aunque, pues bueno, si quiere que las, las graditas sobresalgan, vamos a ver si bien el uv, solo por, por buena medida, entonces, si ya, ahí ya hablamos de 0,5, vea, ahí están las graditas, que van sobresaliendo, de nuestro objeto, pero repito, esto no era el objetivo, de este tutorial, sino, explicar, sobre todo, mucho más que la parte de blender, la parte de gimp, como vamos a hacer, así que vamos a hacer, control z, vamos a regresar, a filtros, vamos a ir a, solo para hacer una recapitulación, recapitulación, no se irá genérico, y ahora, mapa normal, aquí está, esto, este es la, lo que te hará por defecto, usted puede, disminuir, o aumentar, la escala, pues, a su mayor conveniencia, ojo, mientras más amplia, mientras más grande, sea la escala, mayor, va a ser, el granulado, y tan, pero también, mayor, va a ser, la, el ruido, y la interferencia, sobre todo, que la imagen, va a causar, de acuerdo, solo tenga eso en cuenta, damas y caballeros, vamos a quedar acá, le, si usted no tiene, gimp, le voy a dejar, aquí abajito, en, en la caja de descripción, el enlace, de a donde puede bajarlo, ojo, si usted utiliza linux, lo más recomendable, es hacerlo, desde su, manejador de paquetes, cualquiera que este sea, en, en el caso de Manjaro, y de Arc, pues es Pacman, eh, si usted lo quiere hacer, de manera gráfica, pues, al menos, en mi, caso, pongo añadir, y quitar software, y aquí está, pues, lo que está instalado, y puede venir aquí, y buscar, Gimp, por supuesto, le va a enviar, no solamente, el, el programa, sino pues, todo el resto, de, addons, que tiene, para, para que los instale, también, de acuerdo, nada más, damas y caballeros, le repito, le dejo aquí abajo, la dirección, en donde puede bajar, Gimp, es completamente gratis, es un software libre, también, por supuesto, le dejo mis redes sociales, como siempre, por si quiere seguirme, en alguna o en todas, le dejo mi link, de Patreon, por si quiere convertirse, en uno de mis, maravillosísimos benefactores, y finalmente, un par de links, hacia un par de libros míos, por si quiere leer, lo que yo escribo, nos vemos en la próxima, damas y caballeros, hasta entonces, larga vida, al software libre.